Bienvenidos a la edición estelar de su noticiero Cambio Global. Les saluda Rosa Castillo, me acompaña Alberto Mayor. Gracias Rosa y ya listo, damos inicio a nuestras informaciones. El Grupo de Jóvenes de Centroamérica se encuentra en el Zapador en el séptimo curso denominado Justicia Fiscal. Precisamente nos conectamos en vivo y en directo con nuestro corresponsal, Juan Mercarrillo. Juan Mercarrillo, ¿qué nos comentas? Gracias compañera, nos encontramos en la ciudad de Suchitoto, a unos 47 kilómetros de la ciudad de San Salvador. Nos encontramos aquí con Rocillo, quien está participando en un evento formativo. ¿Qué nos cuentas Rocillo? Bueno, que somos jóvenes centroamericanos generando cambios desde los países de... País de la Eterna Primavera, Guatemala. Técnica como el pinol, Nicaragua. Tan hondureños como... Lempira, Honduras. El Salvador, trabajando por un mundo mejor. ¡Jóvenes centroamericanos generando cambios! Gracias a Walmer por esta información tan importante para la Junta Centroamericana. Nos despedimos agradeciendo su amable atención. Este fue su micro noticiero. ¡Cambio Global 2015! ¡Hospitón, Honduras, Honduras, Honduras. ¡Hola! ¡Ne置an a propongasales! ¡Uno! ¡Uno! ¡Gracias!